Saludos, ¿qué tal? Esto es Wilkins Martínez Presenta. Pero antes recuerda suscribirte a mi canal de YouTube para que puedas estar al día de todas las informaciones que nosotros compartimos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube, Wilkins Presenta TV. Así que recuerden que somos parte de ustedes y ustedes serán parte de nosotros. Y cómo no agradecer a todo ese público, a los suscriptores que cada día más estamos creciendo. Esto lo hacemos de manera orgánica, señores, sin adicción, no como otras plataformas digitales que lo tienen todo. Y así nosotros agradecemos a ustedes por seguirnos y suscribirse a nuestro canal. Pero en el día de hoy nosotros hemos venido a comentar sobre un triste hecho ocurrido el pasado viernes sobre el fallecimiento del joven Alberto Grullón, taxista de la ciudad de Santiago, con tan solo 21 años de edad. Este jovencito era estudiante de matemáticas en la Universidad República Dominicana. Ya de término, desea su padre. Y como todo joven soñador que quiere echar hacia adelante para ayudar a su carrera, para quizás ayudar a sus padres también, decidió entonces ingresar a lo que es la industria del taxi, Uber e InDrive, que son las aplicaciones que en República Dominicana están funcionando. Su padre cuenta también que él había regresado de Estados Unidos hace unos meses, porque había venido a través de convenios. Ustedes saben que las universidades a veces hacen intercambios culturales con algunas universidades de diferentes países, donde vienen aquí, trabajan unos meses y luego se van hacia República Dominicana. Entonces eso fue lo que ocurrió con el jovencito ya fallecido, Alberto Grullón, quien también hacía una semana, había contraído un matrimonio con una joven en la ciudad de Santiago. Esto ha consternado al país, a gran parte del mundo, en la manera en que ese joven fue prácticamente asesinado. Pero lo grave del caso es que quienes hicieron eso también, al igual que él, son jóvenes. Hay uno que apenas tiene 18 años ya, que tiene conciencia de lo que hace, y otro quizás, el manipulador también, podríamos decir, con 24 años. Pero no fue un hecho que solamente ocurrió de esas personas. Hubo también un autor intelectual. Fue la persona que le encargó a estos dos sujetos, que se encargaran de secuestrar primero, no sé si a él directamente, pero obviamente, por desgracia, cayó él y perdió su vida, sino que el plan de esa persona intelectual, que todavía está corriéndole a la Policía Nacional, a las autoridades, era sustraer un carro Maca Hyundai. Para entonces, luego después, que los jóvenes lo recuperasen, cuando lograsen su objetivo, atracarlo, despojarlo de él mismo, él le iba a recompensar un dinero para atrás, una suma de 90 mil pesos dominicano, por la captura o robo de ese vehículo. El joven, como todo soñador, como nosotros que estamos en las calles y que nos buscamos el dinero de manera honrada, pues le cayó esa llamada, por desgracia. Es una nota de voz filtrada que ya hemos escuchado ahí. El joven le dice a su esposa que le guardara la comida que iba a hacer una carrera desde Santiago hacia la playa La Ensenada, que está ubicada en Villa Isabela, provincia de Puerto Plata. Ahí fue donde aconteció todo. Pues el jovencito toma esa llamada y monta los dos asesinos o delincuentes, porque así que hay que llamarle. Abusaron de él. Según los testimonios de los ya apresados, hubo una discusión entre los mismos. El joven en el camino le iba hablando de la palabra del Señor, de Dios, y aún así ellos no tuvieron piedad hasta que lograron llevarlo a unos matorrales o a lugares donde no está muy habitado por personas. Luego que con armas blancas, supuestamente la atacaron con cuchillos que andaban armados, le tiraron una piedra, señores, que parece ser que fue lo que le provocó el ultimato a ese joven que lamentablemente falleció a causa de esos dos delincuentes. Ustedes jóvenes, taxistas, no importa la edad, que andan en las calles trabajando de manera honrada para buscar el sustento de su familia, el sustento propio y sus responsabilidades, tienen que de aquí en adelante tener mucha precaución. A veces hay llamadas que son confusas y usted quizá lo mide por la distancia, por ejemplo, y calcula de Santiago a tal lugar, son tantas horas, eso podría beneficiarme a mí en X cantidad de dinero. Y eso fue entonces lo que pasó con ese joven que vio esa carrera sustanciosa, la vio llamativa y pues lamentablemente cayó en esa desgracia. A los culpables, al autor intelectual, deben de pagar por sus culpas. Porque no pensaron que detrás de él había una madre que esperaba por su hijo, un padre que luchaba por su hijo, pero sobre todo una esposa o recién esposa que esperaba por él también. Lo lamentamos mucho. Son noticias que uno a veces quisiera ni siquiera compartir ni comentar sobre ella. Nada de esto ha sido por hoy. Recuerden ustedes suscribirse a mi canal de YouTube como Wilkins Presenta TV para que puedas informarte de todo lo que está aconteciendo. Dale a la campanita y sígueme. Gracias.